¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Kuluki! ¿Cómo están? ¡Hola chiquitilina! ¡Hola chicos y chicas! Chicos, estamos en Bola de Cuchilla, donde tenemos que esquivar una bola. Es como el juego de los quemados, ¿no, Guti? Sí, pero aquí la tienes que pegar con tu... con tu espada, porque si no te petateas. Sí, sí, Gote. Yo soy bien malo haciendo eso, ¿eh? Yo no le calculo bien. ¡Y le dieron a uno! ¡La bola, la bola chicos, la bola! ¡Le dieron a otro! ¡Ah, lo congeló! ¿Qué le hizo? ¡Ah, lo puedes congelar o qué, Guti! Sí, es que puedes usar una habilidad. ¡Ah, ok, ok! Te las compras en la tienda cuando juntes moneditas y con eso. Yo no tengo habilidad, no tengo habilidades. Sí, tienes una de cajón. Ah, ¿que es de velocidad o qué? Sí, sí, como que... ¡Ay! Se le limita a uno sin querer. Es de velocidad. Ahí viene. ¡Ah, le mató! ¡Le mató al Gogo! ¿Pero por qué? ¡Le pegué! ¡Ay, Dios! ¡Viene conmigo! ¡Viene conmigo! ¡Va, va, va! ¡Tú, chiquita! ¡Tú puedes! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! Oye, chiquita, es que le tienes que calcular bien. Sí, hay que calcularle, chicas. ¡Ay, la bola! ¡Y! ¡Ay, viene conmigo! ¡Viene conmigo! ¡Viene conmigo! ¡Ahí está! ¡Le voy a dar matar y el chico! ¡Ah, no! ¡Eh! ¿Por qué el chico está parado? ¡Eh! Porque es pro. ¡Ah! 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 ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! Se puso lento, se puso lento. ¡Ah! ¡Anda muy procillo este! ¡Ah! 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 ¿Por qué me ponen comerciales? No me pongo comerciales. ¡Ah! Sí, no. A mí también me lo pusieron, claro. ¡Clásico! También puedes jugar en equipos y de cuatro o de dos o de cuatro equipos. Ah, ok. Pero mejor de clásico, ¿verdad, chiquitina? ¡Sí, gotitina! Yo soy bien malo en esto, chiquita. No le calculo bien. ¿Cuándo le tienes que oprimir el botón? Pues, un momento antes de que te llegue la bola, Guti. Un momentito antes. Mira, ese tiene una espada láser acá de como tipo Halo. Pues, yo el natural, chicos. Porque, pues, es la primera vez que juego y todavía no compro persis ni nada de nada. ¿Viene conmigo? No. Él también. Ah, se tiene que poner rojo para saber qué viene conmigo. ¿Por qué me vienes persiguiendo? No, Guti. Yo estoy andando así a la, 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 la. Me vienes siguiendo, eh. Es tranza, es tranza. ¡Eh! ¡Ay, no! Pero es que no puedo. ¡Ah! ¡Eh! Se puso lento. ¡Eh! ¿Qué onda con esto? Se puso lento, se puso lento. ¡Eh! Que ya estás aquí conmigo. Sí, me mató. Es que se puso lento, de repente. Es que son pers. Mira, tienes que juntar dinero y checa ahí donde dice habilidades y pieles. Ajá. Ahí, ahí se ven las, las espadas y las habilidades que puedes poner. Force fiel, ¿qué es eso? Dos mil. Campo de fuerza. ¿Y yo cuánto tengo? Campo de fuerza. No sé cuánto tengo yo, Guti. Ah, ya, ya. No me tengo nada de dinero, Guti. Yo tengo cincuenta monedas nada más. Pero no me completo nada, claro que no. Ya, ya. Ah, mira, dice misiones. Elimina a 20 jugadores. Detén la bola 120 veces. Gana tres partidas en solitario. Oh. Espadas. ¿Y luego qué? ¿Las espadas están mejor o qué? ¿Quién sabe? Pues quién sabe. No sé. A lo mejor ahí sí, ¿no? A ver. O nada más es para cómo se ve, ¿no? Yo creo. ¡Eh! Ya ganó alguien, ya ganó alguien. Ah, ok. Ah, ¿qué por qué ponen comerciales, chicos? Sí, le pongo RT, pero... Pero no reacciona. Es que de repente se pone lento la bola, chicos. Pero es que cuando viene contigo, ¿cómo le haces para saber cuándo tienes que oprimir el RT? No sé. Ah, no, es que ahí tienes que tantearle. ¿Viene conmigo? Ah, no. ¿Y ese por qué está bailando ahí? Ah, pues porque andan ahí de trochas. Andan de fantochillos. Sí. A ver. Ahí va una bola, ahí va una bola. Ah, ole. Ah, eh. Es copa. Ah. Ah. Viene lenta, viene lenta. Está bien lenta, está bien lenta, está bien lenta. Y ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Mobres! Al tú por tú, Guti, ahí. Pero ¿por qué nada más se quedó con ustedes? Sí, que tro la bola, chicos. No. Sí. ¿Por qué hace eso la bola, Guti? Mira, aquí también te puedes comprar cajas. ¿Qué dice? Comprar cajas. Ah, no, de Robux. Monedas. Ah, sí, con moneditas. Mira, se pone lenta la bola de repente. Ah. Ah, no. Ah, quedan dos, quedan dos ahí. Quedan dos, quedan dos. ¡Ay! Y el otro estaba FK. ¡Ay! Aguantó hasta el final. ¡Qué tranza, chicos! ¡Oh! ¿Cómo está? Aguantó. Nadie le... Nunca le aventaron la pelota. Sí, nunca le aventaron la pelota y se quedó ahí parado, chicos. ¡Hombre! ¡Qué tranza, Guti! ¡Hombre! Es que, chiquita, nosotros... Es nuestra primera vez, chicos, ¿eh? No tenemos ninguna perk ni nada de nada. Entonces, estos chicos ya tienen perk. Sí, tienen niveles altos. Sí, nosotros, ¿no? Sí, nosotros estamos apenas aprendiendo el asunto. ¡Ah! ¡Viene conmigo, viene conmigo, viene conmigo! Voy contigo, voy contigo. Ok. ¡Viene conmigo! Sí, sí, sí. ¡Ya! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Ah, ese es el FK! ¡Ah! ¿Sabes que se va a FK? ¡Uy! ¡Oh! Ahí va, va con aquel, con aquel. ¡Ah, es que está un chavillo ahí! Medio trollcillo, ¿no? Me parece que sí, ¿eh? Vamos, Goluki. Bien, Goluki. ¡Eh, se murió, se murió, se murió ese! ¡Ah, ese se murió! ¡Ah! Y ese estaba... Ese estaba tirando por el monte. ¡Ah! Y ese también. Ok. ¡Guti! Ahí va, ahí va, ahí va. Agua, Guti, porque ese es troll, ese es troll, ese es troll. ¡Eh! Ese es troll. Sí, ese es troll. ¡Ay, se murió! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ay, se murió! ¡Qué bueno! Por troll. Se murió y se salió. ¡Ay, se enojó! No pudo con la presión. ¡Yeah! ¡Sí, qué sé! ¡Sí, qué sé! Oigan, chicos, está muy padre. Me gustó, Guti. Ah, sí, a mí también me gustó. ¿Hasta ahí le vas a dejar o vas a por acá? Sí, yo creo que... Bueno, una más, chicos, y ya. Pero está muy padre, está muy entretenido. Y se llama... Es como de los quemados. Vamos a poner la versión los quemados, Guti. Sí, los quemados creo que sí, que sí. Como quiera, pues, morí ahí unas dos veces. ¡Ay, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo! ¡Ay, ay, ay! Yo morí como 800 mil veces. ¡Ay, cómete! ¡Bien, Guti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo chiripazo, chequita! Muy bien, Guti. ¡Eh, ahí está un mía de cerca, Guti! ¡Ahí va contigo, ahí va contigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, ese la mandó curva, ese me la mandó curva, Guti, eh! Sí, sí, la mandó curva, eh. ¡Eh, las habilidades están buenas, eh! Anda en troll, anda en troll, anda en troll. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es mí, es mí, es mío! ¡Es mí, es mío! ¡Es mí, es mí, es mío! ¡Ay, que no me la manden a mí, que no me la manden a mí, por favor! ¡Ay, Guti, vamos, Guti! ¡Digo, Coloque! ¡Ay, qué, eh! ¿Cómo salió esa curva? ¡Eh, por qué me la mandaste? ¡Yo, yo, yo lo fui! ¡Ay! ¡Sí! ¡Cótero! ¡Tú fuiste! ¡Cótero! ¡Cótero! ¡Yo lo he atravesado, chiquito! ¡Oh, hombre, chiquita! ¡Qué onda con esto! No, hombre, es que aquí hay que mantenerse alejados, porque si te acercas mucho... Sí, empiezan a acertar acá el... ¡Ay! ¡Ay, no, Coloque! ¡Ay, chiquita! ¡Tú puedes, tú puedes, chiquitilina! ¡Dobla eliminación! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Va lento, va lento! ¡Va lento, va lento! ¡Vamos, chiquita, Elena! ¡Ah! ¡Va rápido, va rápido! ¡Va rápido, va aumentando la velocidad! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah, eh! ¡No! ¡Ay, chicos! Bueno, pues me gustó, como quiera, Coloque, claro que sí. A mí también me gustó, chiquitilina. Estuvo bien padre, me gusta mucho. Está padre, chicos. Bueno, entonces nos vemos, chicos, hasta mañanita. Se llama... ¡Bora de cuchilla! ¡Claro que sí! Y, pues, vamos a estar haciendo pro próximamente. ¡Claro que sí! ¡Ay, quiero bailar! Sí, vamos a seguirlo jugando. Y lo vamos a subir, si ustedes quieren, casi. Bueno, adiós, chicos. ¡Bye! ¡Los queremos! ¡Bye, bye! ¡Yeah! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!